y los trabajos de restauración de la infraestructura del cementerio general avanzan ya en su primera fase. El área administrativa del cementerio general ubicado en la zona 3 capitalina informó que de las tres fases contempladas para la restauración del edificio avanzan en la primera, que contempla el área frontal de la infraestructura retirando más de cinco capas de pintura previo a su recapeo. Sí, los trabajos se vienen realizando aproximadamente entre los últimos meses del año pasado, el 2022, y se tienen contemplados que durante este año se va a hacer la culminación del mismo. Esto derivado a que como se ha venido trabajando por fases y también por la longitud del cementerio, que como es bien sabido, aproximadamente son 800 metros lineales, que es bastante. El objetivo de la administración del cementerio nacional es brindar un resane, así como una consolidación e integración y acabados de pintura en lo que es el muro perimetral del cementerio general. Así también dentro de los corredores y también aplicar pintura en los balcones y las puertas, bien sea de ingreso y de egreso a este cementerio. Esto con el objeto de que tenga una mejor conservación, ya que derivado a que en el transcurso del tiempo, pues obviamente las cuestiones, la lluvia, todo esto viene a degradar el mismo, pero el objeto es que se tenga una mejor conservación. El presupuesto programado para la restauración del edificio declarado Patrimonio Cultural alcanza una cifra de 220 mil quetzales. Esta sería la primera vez que el cementerio general es reparado en su totalidad desde su construcción en 1880, pues a lo largo de los años solo recibía mantenimiento. Gracias. Gracias.